¡Hola, beauty! ¿Cómo estás? El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una invitada de honor. Ella, estoy segura que ya la conocen, pero sí no es Rosy McMichael. ¡Ay! Estoy súper contenta de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ya emocionada porque nos vamos a poner todas glam en unos instantes. Nos vamos a poner guapísimas y aparte, mientras nos maquillamos, le voy a estar haciendo unas preguntas a Rosy para que la conozcan más a fondo. ¿Tú por qué empiezas? Yo voy a terminar rostro. Yo voy a empezar con terminar cara. Porque así es como me inspiro. Hacemos cara, hacemos cara. Rosy, te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es el significado de la belleza? Ay, el significado de la belleza, sabes que siento que es muy subjetivo porque para todo el mundo significa algo diferente. Para mí la belleza es sentirme cómoda conmigo misma en ese instante porque puedo estar súper glam en una alfombra y me siento bonita, pero puedo estar en mi casa con la cara lavada y tengo una buena semana de piel. Siento que mi piel está luminosa y demás y también me siento bonita. Entonces, y también siento que para todas las personas significa algo diferente. Entonces, la belleza para mí es muy subjetiva y viene más de adentro. Luego, no sé si has notado personas con unas personalidades súper lindas con un gran ángel. Con un gran ángel. Exacto. Y siento, así tal cual, que la belleza viene de adentro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo en Atentamente Victoria siempre digo que lo de adentro siempre va primero. Sí, completamente. Y lo de adentro se refleja en lo de afuera. Exacto. Y cuando son personas justo lindas, se les ve este brillito en los ojos y solo quieres ir a abrazarlos y a estar en su presencia. Exacto. Y cuando haces click con la gente, qué mejor. A ver, ¿qué te estás haciendo en estos instantes? Yo, como estamos en Miami, me quiero ver muy bronceadita, muy glowy, muy beachy y tengo esta paleta de contour que la amo porque tiene como muchas opciones de tono y me voy a hacer un look muy bronceadillo. Muy, muy bronceadito. Ya. Pues fíjate que yo me estoy haciendo el contorno. Traigo lo que es base ya aplicada, base y corrector. Yo estoy trabajando justamente en productos, en productos de rostro como para ir perfilando porque siempre tengo que comenzar con el rostro. No sé por qué. Yo no soy de las personas que empiezan por los ojos. Yo he querido ser esa persona que empieza por los ojos y no puedo. Yo también he querido ser esa persona. Las admiro, las veo como que, qué inteligente. Si se te corre, nada más regresas a corregir, pero no puedo. Es que yo necesito la cara lista para inspirarme. Yo también. Las admiro, las respeto, pero quisiera ser ustedes, no puedo. Sentí que me ibas a decir, las respeto de lejos, las respeto de lejos, pero yo no soy esa persona. Oye, Rosy, ¿qué te inspiró para iniciar? Porque llevas haciendo YouTube mucho tiempo. Este va a ser mi año número 13. O sea, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? O sea, ¿qué te inspiró? Ay, ¿sabes? Que este tipo de preguntas me las hacen mucho y nunca sé exactamente cómo responder porque hace 13 años YouTube y redes sociales no era lo que es ahora. Entonces, uno lo hacía tal cual por diversión, no era negocio para nada, uno no se hacía famosa, uno no ganaba dinero, uno nada. Era más que nada conectar con la gente. Amor al arte. Sí, exacto. Entonces, yo creo que la respuesta a esto vendría siendo una combinación entre justo amor al arte combinado con el querer conectar con la gente que tienes lejos porque pues hacías comunidades y sigues haciendo comunidades, solo que un poco más grandes, pero de gente de todas partes del mundo. Y es súper, súper rico. Cuando antes nos remontábamos a estar solo con tus amigos, los vecinos, tus compañeros y empezar a crear comunidades grandes es lindo. Entonces, sí, creo que justo eso, conectar con la gente. ¿Y tu amor al maquillaje? Ay, a mí me gustó siempre. A mí toda la vida me gustó. Desde muy, muy niñita veía así con la baba caída a mi mamá cuando se maquillaba y me gustaba mucho pues justamente lo que hace, la transformación. Te digo, volvemos a lo mismo. Estás a gusto en tu casa, cara lavada, etcétera, y aprecias eso, pero de repente entra el glam y también aprecias eso y es tremenda transformación. Entonces, siempre me gustó desde muy niñita. Y aparte, amo eso porque a mí también me encanta. O sea, yo, igual que tú, me disfruto con mi cara lavada, mis pecas y mis ojeras, pero también me disfruto con glitter, triple pestaña postiza. Pero es mi outlet creativo. Totalmente. Literal, esto es mi terapia. Ajá. O sea, yo ahorita estoy en el psicólogo. Las brochas y el make-up son mi terapeuta. O sea, me fascina lo que te hace sentir, cómo puede cambiar también vidas. Porque no es solo un tema de vanidad, es un tema de fortaleza interna. Ajá. Es que siento que el maquillaje es casi una manera de apreciar arte. Sí. Así como tenemos arte abstracto, arte contemporáneo, arte de mucho tipo, con diferentes medios, pintura, escultura, etcétera, el maquillaje es algo muy similar. Porque así como tenemos maquillaje natural, tenemos maquillaje social, maquillaje de alfombra, maquillaje... De efectos especiales. De efectos especiales, prostéticos, editorial. Entonces, tiene tantas y tantas ramas y significa mucho para las diferentes personas que lo hacen y que se lo autoaplican. Completamente. Y al final, siempre estamos jugando con pigmentos, sombras, luces, texturas. Claro. Y estamos creando arte. Claro. Arte que aparte nos hace ver preciosas. Y que te lo puedes quitar. Exacto. Te lo puedes quitar. Pinto mi canvas en la mañana, pinto mi canvas, en la noche lo lavo y puedo volver a empezar. A mí me gusta mucho recalcar eso, que la gente no se tome tan en serio todo el asunto del maquillaje. Ni lo que ven en otras personas, ni lo que se hacen en ellos mismos. Porque puedes experimentar con mil looks. Hoy puedes traer un look muy oscuro, muy profundo, muy misterioso. Y el día siguiente puedes traer algo muy ligero. Muy K-beauty. Sí. Entonces, no se lo tomen en serio. Una wipe y te lo quitas. Y experimenta y juega. Y es para divertirse. Diviértanse. Es el mejor consejo que les podemos dar. Completamente. Rosy, ¿qué significa para ti o cuál es tu mayor orgullo de ser latina? Porque de verdad creo que eres una referencia para todas las mujeres latinas para inspirarnos a cumplir nuestros sueños. Ay, ¿sabes qué? Pues yo, obviamente, soy latina. Crecí así. Entonces, es algo como que traes marcado de nacimiento. Y te crea como mucho orgullo. Porque es tu familia, son tus raíces, son tus comidas, son tus días festivos. Es absolutamente todo. Y cuando lo llegas a apreciar más, es cuando estás fuera de, cuando estás fuera de tu entorno. Y empiezas también a apreciar otras culturas y demás, pero a la vez internalizar y sentirte muy orgullosa. Para mí, ser latina es simplemente como así tal cual. Es parte de mí, parte de mi ser, parte de lo que soy. Y pues me siento muy orgullosa de todo, desde los colores, los sabores. Y he tenido la gran fortuna de hacer muchas cosas haciendo referencia justamente y representando a la gente latina aquí en Estados Unidos. Y eso me fascina poder tener la oportunidad y por eso me esfuerzo mucho para poner, cuando me toca, cuando tengo la oportunidad, poder poner el nombre muy en alto. Y vaya que lo pones. Y vaya que lo pones. Yo a eso que tú, que tú estás diciéndole, llamo la lágrima de Chilaquil. Ah, eso nunca lo había oído. La lágrima de Chilaquil. ¿Cómo crees? Las dos somos mexicanos. Entonces, cuando sales de México y te vas a vivir a otro país o estás en otro país y de repente es como, ay, la gente, las sonrisas en la calle, la calidez. Entonces te da la lágrima de Chilaquil que es extrañar a México. Bueno, a tu país. Nunca lo había escuchado. Lo voy a, yo ahí tendría que agregar la lágrima de los tacos. Ay, los tacos son... La lágrima del aguador chapa. La de las enchiladas. Soy muy fan de las enchiladas. Ay, qué rico. Sí. ¿Eres team enchilada verde o enchilada roja? Ah, yo no soy team nada, yo soy team todo. Tinto. Team enchiladas de las dos. Deme cuatro, mitad y mitad. Enchiladas bandera, así le dice mi mamá. Enchiladas bandera, entonces te da dos rojas y dos verdes. Ay, pusiste a tu mamá a trabajar doble haciendo dos salsas. Es que a ella le gustan rojas y a mí me gustan verdes, pero cuando se me antojan las dos, pues, enchiladas bandera. Estás como el chiste de la salsa que pica, que pica poquito y que pica más o menos. Que pica más o menos. Rosy, ¿cuál es tu mejor consejo? Porque de verdad, tú para mí fuiste una inspiración para yo crear contenido. Ay, gracias. Y entonces yo te veía y es como, yo quiero ser ella. ¿Cuál es tu mejor consejo para alguien que quiere cumplir sus sueños? Los que sean, pero tienen miedo, porque creo que todos podemos tener, como, quiero ser eso, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué se van a reír? Yo creo que tener miedo no es malo. De hecho, el tener miedo es sentirnos humanos. Toda la gente tiene miedo y tiene nervios y no quiere decir más nada que somos seres humanos y que estamos por hacer algo, algo grande, que es al menos grande para nosotros, que ahí es lo más importante. Entonces, diría simplemente hacer las cosas así con miedo y analizando y entendiendo que se tiene. Es más, por ejemplo, nosotros estamos, pues, por hacer el premio lo nuestro y lo he hecho, esta vendría siendo mi octava edición y sigo sintiendo miedo, sigo sintiendo nervios, siempre siento como que me voy a vomitar antes de salir del hotel, siempre estoy en el espejo y bajo cinco minutos tarde porque ya estaba lista, pero me estoy viendo en el espejo y viendo a ver qué pelito, qué esto, qué el otro. Entonces, me sigue dando entre un miedo y nervios, pero sabes que me gusta porque el día que te lo tomas así de que, uno más, una alfombra más, un evento más, un premio más, un reconocimiento más, ya lo perdiste, ahí lo perdiste todo porque perdiste lo más importante que es tu capacidad de asombro. Entonces, háganlo con miedo, acepten el miedo y hasta denle un abracito a ese miedo porque quiere decir que vienen cosas grandes y emocionantes y si no sintiéramos eso es porque estamos haciendo casi que yendo una coca por la tienda de la esquina, ¿no? Entonces. Yendo al Oxxo por unas papas. Exacto, entonces no tiene como gran relevancia en nuestra vida, entonces así, con miedo, echados para adelante. El miedo para mí es el mejor indicador de que estoy por hacer algo increíble. Me encanta. Sí. Porque si no me importara, no tendría sentimientos ni positivos ni negativos acerca de la cosa que voy a hacer. Claro. Pero este nervio, esta ansiedad, creo que también te hace disfrutar más el momento. Sí. Es como este rollercoaster de, híjole, me estoy muriendo de nervios, pero ya que lo vives es como, uy, yo tomé un curso de meditación para prepararme para Premio Lo Nuestro. ¡Guau! ¿En serio? Llevas dos días sin dormir y dije, no puede ser, no puede ser, del nervio de que te iba a ver, de que íbamos a grabar y dije, necesito meditar. Y entonces, esas herramientas, pero para mí fue, en el curso me dijeron, tienes tantos nervios porque es algo que te importa demasiado. Ajá. Entonces, creo que ese es un buen consejo. No se dejen consumir por el nervio y decir, o el miedo y decir, ya no lo voy a hacer porque me da pánico, sino, hazlo. Con todo y miedo. Con todo y miedo. Y sabes que cuando ya lo hiciste y lo ves en retrospectiva, es padrísimo. Yo tengo muchas fotos que no he posteado y más que nada, es que Premio Lo Nuestro tiene el factor gala, que a lo mejor no tienen otras cosas que hago y por eso como que eleva un poquito la experiencia y el nervio. Yo tengo muchas fotos del after, no del after party, del after en mi hotel, de estar todavía con el vestido, pero sentada en el piso, en el espejo del hotel, así como que, ¡ah! Lo hice y salió bien porque muchas veces también me toca estar en patrocinio y pues tengo, ¿cómo te pudiera decir? La autopresión porque nadie me la está poniendo, me la estoy poniendo yo solita, de que el patrocinio salga bien, de decir mis líneas, siempre volteo mucho a ver a la cara, al rostro de los productores o la gente que me está siguiendo y tienes un muy buen indicativo si lo hiciste bien o no. Tengo que tener la cara así. Sí, entonces si están así como que, ok, lo estoy haciendo bien, entonces el llegar cuando ya pasó absolutamente todo y que lo hiciste bien es como que, ¡ah! Y ese, ¡ah! Todavía con el vestido y con los zapatos en la mano porque ya no aguanto los tacones, tirada, tengo muchas fotitos así porque significa como que, ¡ah! Es mi momento como que, lo hice, Son súper significativas. Sí. Súper significativas y hasta los días que te sientas bajoneada por otra cosa, ves esas fotos y es como, si logré eso, ¿puedo con esto también? Por supuesto. Claro. Y luego nosotros somos nuestros peores jueces y somos los más duros con nosotros mismos. Claro. Y si algo, yo siempre le digo a todo el mundo de que tú tienes que ser tu mejor porra. Háblate bonito, tú sé la persona que está atrás de que con los pompones de ¡uh! porque si no, nadie más lo va a hacer. Pero al contrario, si estás diciéndote no vas a poder, no sé qué. Tú solita te echas al pozo. Exacto. Rosy, creo que eres una persona que ha cumplido todos sus sueños. Todos. Todo lo que se propone lo cumple. Pero muchos. Muchos. Quisiera que nos dieras un consejo para no renunciar a tus sueños, no renunciar a tu autenticidad e ir por eso que quieres. ¿Sabes? Yo creo que a veces tenemos mucho miedo de perder lo seguro, lo que tenemos palpable, lo que tenemos ahí y tenemos estos sueños grandototes. Yo creo que siempre dar un pasito más hacia ese sueño, hacia eso que queremos hacer porque no podemos dejar lo que tenemos asegurado por decirte algo nuestro trabajo seguro a los que están en la universidad todavía, etcétera. Sí es importante seguir por el camino de lo seguro, pero por el otro lado aventurarse en nuestros tiempos libres, en las noches, los fines de semana. Me gusta mucho la frase y la idea de que cuando queremos hacer algo muy loco, muy grande, etcétera, y que ves, lo ves tan lejos y ves que el camino a recorrer es tremendamente grande, es no ver todo el camino a recorrer. Es, ok, vamos a quebrar, vamos a romper esto, a parfraccionarlo en cachitos e ir tomando como que un paso uno a la vez. Entonces, tu sueño es como una escalera alta, 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 alta y hasta mero arriba está lo que quieres lograr, pero tú vas a ir nada más viendo el siguiente escalón. Entonces, tú ves este escalón y vas a trabajar en subir ese escalón y una vez que llegaste a ese escalón, vas a trabajar en subir el siguiente escalón y así poco a poco y vas también hasta como ajustando el sueño porque lo he platicado muchas veces y eso es lo que me encanta venir a Univision porque he hecho ojito a lo que me hubiera gustado hacer y que ya no es así. Yo siempre quise hacer algo en tele, siempre quise conducir, por eso me fascina cuando tengo la oportunidad de estar en Despierta América, etcétera, pero en el Inter las cosas cambiaron mucho, pero hace 20 años yo no hubiera podido predecir que esto iba a pasar, que iba a haber redes sociales. Entonces, pues el sueño cambió la verdad bastante, pero justamente así es como tenía que ser. Entonces, así me gusta, así lo disfruto y sí, pues ese sería mi consejo. Poco a poco e ir ajustando en el camino porque una puede tener una idea de sueño y de repente te cambia y terminas en otro lado que no es lo inicial, pero te gusta más. Y aparte, somos seres cambiantes. Ajá, no nos podemos aferrar a algo que tú ya creciste y a lo mejor ese sueño ya no va contigo porque encontraste algo mucho más grande. Exacto. Y yo siempre le digo a toda la gente de Atentamente Victoria, a la gente a mi alrededor que la autenticidad es lo más importante. Claro. Y nunca renunciar y nunca traicionar lo que eres. Te voy a contar una historia. Claro. Yo cuando viví aquí en Miami, mi mejor amiga, yo tenía 16 años, mi mejor amiga me invitó a Premio Lo Nuestro. Porque... ¡Qué buena mejor amiga! ¡Qué buenas invitaciones! Lo máximo. Me invitó porque su primo era productor, algo así, me invitó. Y entonces yo llegué de 16 años y veía a todas las actrices y cantantes con sus vestidos espectaculares. Es tremenda cosa pararte ahí con esa gente. Es tremenda cosa. Y de 16 años. No me quiero imaginar. Y entonces yo decía como, ¿qué voy a hacer para yo estar ahí? Ajá. De esa persona que me han vestido, porque yo fui inventada desde chiquita. O sea, a mí todo el maquillaje, el glitter, el glamour, todo eso me encantaba. Y decía, ¿cómo voy a ser yo para estar ahí si no tengo ninguno de los talentos que se requiere para estar ahí? O sea, no canto, no bailo, no actúo. Ajá. Y hoy, que ya me estoy preparando para Premio Lo Nuestro, que es mañana, me doy cuenta que con ser yo misma era suficiente. Exacto. Con ser yo misma. Ser yo misma me llevó a estar ahí mañana. Es que yo creo que el no perderte a ti misma, entender que no hay dos tú. Eres única y repetible así tal cual, es lo que lleva. Yo creo que, de hecho, ese es el gran secreto del por qué el internet llegó a ser lo que es ahorita. Porque hace muchos años pues nosotros, era una historia completamente de lo que veíamos en tele. Era una producción, no era producción, vamos a decirlo, y a modo personal, pues tampoco. Entonces, no somos actrices, no somos celebridades, y esa autenticidad y ese sentir, yo siento que por eso la gente me siente cercana, porque no me ven tan lejana. No soy tan diferente como la persona que puede vivir enseguida, que le pueden tocar la puerta para pedirle un huevo o algo así, mantequilla. Entonces, creo que, sí, es justamente no perderte en el camino, apreciar y admirar lo que se está alrededor. Eso me parece fantástico, sin envidia, admirar, sí tal cual, admirar, pero saber que una tiene lo suyo. Una tiene lo suyo y seguir tus sueños no renunciando a quién eres es importantísimo y lo que decías de cómo la gente te siente cercana, yo de verdad te llevo viendo muchos años y entonces así estoy trabajando y estás junto, hablándome. Entonces, de verdad, es eso el poder de los creadores de contenido, el sentir que aunque nunca los hayas visto en tu vida, ya son tus amigos. Es que se siente, bueno, yo lo siento así, hay muchos creadores de contenido, bueno, muchos tengo el gran placer de conocerlos y de llamarlos amigos, pero hay algunos otros tantos con los que nunca he hablado en mi vida, no los conozco, nunca los he visto en persona, etcétera, pero me acompañan sus pláticas. A mí me gusta mucho como poner un video de YouTube de algo y si dura 40 minutos mejor, en lo que lavo los platos, en lo que recojo, en lo que veo que me voy a poner, entonces no lo estoy literal o viendo, solamente lo estoy escuchando, tal cual, programa de radio, pero siento como que me acompañan. Tal cual. Entonces, es bonito, o sea, sientes a la gente, sientes a la gente cercana. Ahí, y de verdad, esta calidez y how candid they are, ajá, puedes sentir que los conoces de verdad desde un punto personal, claro, ¿no? O sea, yo de verdad trabajando, me he hecho tus super mega holes, gracias, por las tres horas a veces. No, me encantan, me encantan. Invertidas. Me encantan, y creo que la comunidad que has creado es impresionante, o sea, yo veo los comentarios que te ponen, lo mucho que la gente te quiere, y no es de gratis, te lo has ganado al ser tan tú. Muchas gracias, ¿sabes qué? Me gusta mucho cuando tengo oportunidad de conocer en persona, cuando tenemos meet and greets y demás, porque es como ponerle cara y feeling a lo que lees nada más, entonces, porque está la persona, la estás escuchando, la estás viendo, la estás abrazando, la estás sintiendo, y yo soy como que muy touchy, entonces, es súper bonito, es súper, súper bonito ver de, wow, o sea, hemos hecho, hemos hecho todo esto, y hemos crecido juntos, y sí, la verdad, ha sido un camino bien bonito, no te lo voy a negar, y hablando de, de, como toda tu trayectoria, ¿cuál, cuál, tú crees que es el logro más grande de toda tu trayectoria? Mi logro más grande, híjole, he tenido muchos, pero creo que el logro más grande, es que, haciendo un pequeño paréntesis, siento que el éxito se ve completamente diferente para todos, o sea, lo que es la idea de éxito y felicidad, es muy personal, es muy personal, para una persona, no es necesariamente para la de enseguida, entonces, aunque he hecho cosas increíbles, y que me llenan el alma, y las veo lloro, por ejemplo, mis productos, etcétera, mi mayor logro, es poder tener un balance, entre dos sueños muy grandes, que toda la vida tuve, y de nueva cuenta, esto es muy personal, que es, dedicarme a medios, y ser mamá, una mamá presente, una mamá que va por la cartulina, una mamá que va al colegio, una mamá que lleva el karate, entonces, puedo hacer las dos cosas, y las he podido manejar, a mi modo de ver, y desde mi perspectiva, y a lo que es mi vida, de una manera muy exitosa, no me he perdido un festival, estoy ahí, cuando mi hijo sale en el cuadro de honor, y hace la ceremonia, ahí estoy, son muy pocas cosas, que por trabajo, no llego a ver, en todos tus años, te las cuento con una mano, y me sobran dedos, entonces, tengo un balance, muy padre, tengo también una dinámica, de cómo trabajo, en las mañanas, soy como muy organizada, de que, ok, mi hijo sale a tal hora, entonces, para esta hora, tengo que terminar de grabar, etcétera, etcétera, y ir por él, y estar en casa, y hacer de comer, y hacer tareas, y estudiar juntos, y ya te bañaste, cuando estaba más pequeño, bueno, bañarlo yo, preparar de comer, entonces, ese balance, de poder estar en mi casa, y de poder salir, y cumplir mis sueños, y hacer todo esto, que a veces lo veo en tercera persona, y no me la creo, eso para mí, es llegué, entonces, porque así se ve la felicidad para mí, tengo los dos sueños, que siempre quise, una mamá muy involucrada en casa, que pareciera casi que no trabaja, y cumplir mi sueño, de serme Dios, entonces, no le puedo pedir más a la vida, te creaste la vida de tus sueños, literal, sí, pues, me la creó la vida, la verdad, porque, o sea, si yo lo hubiera, si hace 20 años, me hubieras dicho que esta iba a ser mi vida, no hubiera ni sabido por dónde, por dónde empezar a crearla, entonces, sí, me siento muy bendecida, y hasta tendría que decir privilegiada, porque muchas cosas, se fueron dando, casi sin buscarla, se me presentaron, y ya nada más estuvo en mí tomarla, pero, también trabajaste para que te llegaran, o sea, no es como que estabas en tu casa, y todo te fue llegando, o sea, te lo fuiste ganando, me lo fui trabajando, y he tenido gente, he tenido la gran bendición, de tener gente increíble, a mi alrededor, amigos, familia, entonces, nada se hace, nada lo hace sola, entonces, yo en casa, muy apoyada con mi familia, no lo podría hacer sin mi familia, claro, y fuera de, con grandes amigos, que hacen el caminar súper rico, qué importante es rodearte de gente, de gente que te sume, ¿no? Ayer lo platicaba con, con la persona que me trajo del aeropuerto, por acá, y que de verdad, tu círculo, de gente cercana, te puede, crear o destruir, el rodearte de la gente correcta, que, celebren tus logros, y los brinquen, y se emocionen, más que tú, casi muchas veces, es súper importante, sí, súper, súper importante, Tengo, un muy amigo mío, que uno de sus lemas es, que eres cachitos, de las personas con las que te rodeas, y no lo pudo decir mejor, realmente, si eres cachos, pedacitos, de las personas que tienes alrededor tuyo, entonces, siempre hay que cuidar mucho, mucho el entorno, y sabes también por qué, porque es tiempo, las relaciones humanas, requieren tiempo, desde contestar un whatsapp, desde irte a tomar un café, ir a cenar, todo es tiempo, entonces, el día tiene nada más 24 horas, y todos trabajamos, y todos tenemos tiempos limitados, entonces, elige bien, elige bien, con quien platicas por whatsapp, con quien te vas a tomar ese café, con quien vas a platicarle tus sueños, e ideales, y que no caigan en un saco roto, o en un saco incorrecto, entonces, totalmente, si, tengan mucho cuidado, a quien le entregan sus planes, y sus sueños, porque te los pueden construir, o te los pueden truncar, exacto, Rosy, si tuvieras que quedarte, te voy a hacer la pregunta más difícil, que le pueden hacer a alguien, que ama la belleza, empecé a escuchar las primeras tres palabras, y ya sé por dónde va, si pudieras quedarte, con solo cinco productos de beauty, no marcadas, productos, productos de beauty, cinco, cinco, sin marcas, o sea, al aire, ajá, de que no, este, máscara de pestañas de tal marca, sino, máscara de pestañas, delineador, cinco productos, a ver, vamos a tener que hacer aquí, trueques y demás, diría que un producto para las cejas, porque, sí, realmente, se necesita, un buen lápiz para las cejas, súper finito, enchinador de pestañas, rímel, uno, llevamos tres, llevamos tres, podría saltarme la base, pero necesito iluminador, porque siento que la complexión, lo que es el rostro, la piel, etcétera, me lo puedo jugar comiendo muy bien, tomando mucha agua, durmiendo mis ocho horas, y no depender tanto de que neces, o que yo sienta que, nadie necesita, pero de que yo sienta que necesito base, me quito la base, me dejo el iluminador, y un gloss, ok, necesito hacer un recuento, cejas, enchinador, rímel, iluminador, y un gloss, y así me quedo, así te quedas, así me quedo, excelente receta, es que, sabes que yo, me salgo muchas veces sin base, pudiera traer una paletita de iluminador, y órale, con los dedos, así sobre la piel, sobre la piel desnuda, pero no puedo, ay cielos, sí, así me quedo, así me quedo, yo es muy raro que use base, muy raro, o sea, para el diario, jamás, para mí me quitas el corrector, y, ay no puse corrector, no puse, y duermo bien, es que soy ojerosilla, yo también, iluminador sobre todo, iluminador sobre todas las cosas, excelente, me gusta esa decisión, vámonos, vámonos recio, iluminador sobre todo, ¿cómo vas en tu proceso? yo voy en tanta concentración, que de la cámara han de estar diciendo, Rosy, si te bajas el espejo a eso, viniste y yo así, ¿saben que hay algunas cosas que literal las necesito así? mi editor, Diego, a quien quiero mucho y es parte de todo mi ser, siempre me está diciendo, friend, el espejo, otra vez con el espejo en la cara, no lo puedo evitar, hay ciertos pasos, que los necesito hacer así, ahí ves que la gente me dice, Rosy, ¿qué haces en esos cortes de edición que se va? y yo no, pues tener el espejo aquí, porque a veces necesito como que a ver, la precisión, la precisión, ajá, en cambio, pues cuando uno está grabando, pues tienes el espejo de por acá, y te ves como te estaría viendo una persona, en una distancia, persona, 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 pero, pero a veces que sí se necesita, sí, a mí, tú sabes que yo no puedo hacer de forma normal, ponerme rímel, hacen los gestos acá, todos los hacen, yo digo que sí, todo, es que no hay persona que no se ponga rímel, y se vea, nadie se ve a Stereck poniéndose rímel, nadie, y entonces, igual mi productor es como, Renata, tu cara, y yo, ay, hacemos, hacemos lo mismo, o ay, ella se le batió el rímel, igual que a mí, entonces, humanizarnos un poquito en cuestión de la belleza, humanizarnos, lo intenté disimular, pero tengo lipstick en el diente, tú no me haces así, y se va, pártale, pártale, ay, me pasa mucho con el labial rojo, sabes que por eso los rojos me gustan, ay, esa, esa es padrísimo, ese tono es precioso, pero, pero en lo que seca, sí, hay, hay un, unos tiempos complicados, de peligro, de mucho peligro, yo, de verdad, yo creo que tengo como 15 labiales rojos, de diferentes tonos de rojos, me encanta el labial rojo, siento que en los días que estoy bajoneada, me pongo un labial rojo, y es todo, y me voy para arriba, el rojo es rojo, es, yo creo que, sería el top tres, y a lo mejor serían los únicos tres, que son productos muy universales, a todo mundo se le ve un buen rojo, y, aunque sí habrá algunos rojos que van mejor, con cierto tipo de piel, cabello, etcétera, el subtono cálido, el subtono frío, sí, pero en términos generales, un rojo es rojo, se le ve increíble a todo mundo, y te puedes ir a la oficina con el rojo, a un baby shower con el rojo, o te vas a una gala en la noche, una boda en la noche, con el rojo, cien por ciento, y ya para terminar Rosy, porque tú ya estás terminando, yo ya estoy terminando, ¿cuál es tu mejor consejo de belleza? mi mejor consejo de belleza, en términos generales, pudiera, pudiera decir, siéntanse bonitas, bonitos, con lo que traigan, con un poquito de BB cream, con nada más, algo de corrector, en full glam, pero siempre siéntanse seguros, y seguras, de ahora sí como se dice, como decimos en el norte de México, con lo que traen en el morral, porque eso es, eso es lo que traes adentro, eso es lo que vas a, eso es lo que vas a reflejar, entonces, ese sería mi mejor consejo de belleza, general, genuino, ahora, si nos vamos así tal cual técnicos, mi mejor, mi mejor consejo de belleza, es cuidar mucho la piel, cuiden mucho como se le ve la piel, a veces, le queremos dejar todo el primer, a la base, a todos los productos, que nos estamos llevando, y todo viene un poquito más, desde adentro, lo que hicimos en skin care, que tanta agua estamos tomando, entonces, si nuestra cara está hidratada, se siente jugosita, porque hemos tenido un buen régimen de skin care, también de nutrición, tomando agua y demás, eso le ayuda mucho a los productos, y hasta cuando traes un maquillaje, de todo el día, y los productos empiezan a desgastarse, tu piel, brilla desde adentro, vamos a decirlo así, brilla desde detrás de todos esos productos, y se ve, y se ve increíble, pero del día que ustedes decidan ser, ya sea un día de simplemente, un poquito de BB cream, o un poquito de protector solar, rimel y no más nada, a un día de full glam, ustedes siéntanse bonitas, bonitos con lo que traen, que al final del día, la sonrisa, y lo que viene de adentro, es su carta de presentación, ay que bonita respuesta, va a salir la lagrimita, pero si, esto puede cambiar, esto puede cambiar, pero lo que está aquí adentro, ajá, exacto, y no se lo tomen tan en serio, experimenten, jueguen, quieren un look más oscuro, un look más glamuroso, casi nada, un montón, en la noche, toman una wipe, y se quitan todo, y volvemos a empezar, el maquillaje es una forma de arte, no hay que tomárselo tan en serio, ni hay que tomarnos, nuestro look tan en serio, a jugar, completamente de acuerdo, ya terminaste, yo ya acabé, bueno eso creo, déjame echarme una última escaneada, una última escaneada, tú también, oye, a dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir, quién sabe, yo me tengo que ir a ensayos, pero más al rato, vámonos a comer, vamos a comer, Rosy de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, eres una gozadera, me encantó tenerte, me encantó platicar contigo, de verdad, no se pueden imaginar, la vibra tan bonita que tiene, ay muchas gracias, no se lo pueden imaginar, de verdad, muchísimas gracias, no gracias a ustedes por la invitación, estoy encantada de haber pasado este ratito contigo, y qué mejor, maquillándonos entre amigos, maquillaje y chismesito, mis dos cosas favoritas, Gracias. 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 Gracias.